A raíz de llamados de vecinos, me personé aquí a la ex quinta de Migliore. Lo que me decían es que había una máquina fumigando, no sabían con qué, sentían olores y bueno, estaban preocupados, no es un horario habitual que puedan andar nuestros inspectores, entonces me hice presente yo en forma personal para ver la situación y ver de qué se trataba. ¿Concretamente de qué se trataba? No, era un productor que estaba fumigando un lote contiguo a la ex quinta y bueno, me comuniqué con él y el hecho es que hoy no tenemos una ordenanza que regule este tipo de aplicaciones perurbanas, estamos trabajando en ello, pero de cualquier manera estamos comunicando a aplicadores, tanto aéreos como terrestres, que de alguna manera necesitamos regular esta situación y lo que le pedimos principalmente es que en un caso como este, nos avisen a la Secretaría de Medio Ambiente con 48 horas de anticipación cuando van a aplicar, qué productos se van a aplicar, tener una receta agronómica firmada por un profesional responsable, ingeniero agrónomo matriculado y bueno, fundamentalmente las condiciones ambientales, más allá de que hoy tenemos buenas condiciones para aplicar, realmente los otros requisitos no se habían cumplido y por eso el apersonamiento mío acá y comunicarme con el aplicador. Estamos hablando de un prestador de este servicio reincidente en la cuestión. Sí, 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 el tema como te digo es al no estar hoy por hoy, no tener una ordenanza con respecto a este tema, nos regimos solamente por denuncias de vecinos, como para nosotros tener un respaldo de que esa actividad no se pueda hacer y bueno, que las autoridades pertinentes tengan que sancionar como corresponde, en este caso el juez de falta. En este caso, punto al y particular, ¿qué suerte va a correr este aplicador a partir de este procedimiento, este operativo que usted acaba de llevar adelante? No, hoy es un apercebimiento, digamos se elaborará un acta, yo hoy hice una inspección ocular solamente, eso lo plasmaré en un acta en el día de mañana y bueno, lo elevaré a las autoridades que correspondan para que tomen las sanciones correspondientes, si es que significa una sanción. Para cerrar, en este caso llegó al lugar alertado, advertido por los vecinos frente a este lote. Sí, en realidad dependemos mucho de eso porque es el respaldo nuestro también, la denuncia al vecino ante este tipo de actividad que por ahí es una actividad que se hace en una forma muy rápida y si no tenemos la denuncia del vecino, el inspector ambiental es muy difícil que se pueda apersonar en el instante que se está haciendo el hecho. Entonces, en realidad lo que pedimos siempre a la población es la denuncia como para nosotros tener el respaldo y poder actuar en forma inmediata. Para cerrar, ¿uno de los desafíos sin duda de este 2017? Sí, sí, ya habíamos empezado a mitad del año pasado a trabajar sobre el tema, ya habíamos convocado en un momento una reunión en donde participaron concejales, participaron gente del INTA, productores y bueno, secretarios también de ambiente de la región que en algunos casos tienen ordenanza y debatimos diferentes experiencias. Este es un camino largo que, bueno, en definitiva lo que buscamos es tener el mayor consenso posible de parte de todos los actores del sistema para poder llegar a buen puerto y tener una ordenanza que, bueno, si en algún momento hay que corregirla, que sea lo menos posible lo que haya que corregir. Gracias.